Este bar te va a encantar, ¿sabes por qué? Porque pasan vinilos en vivo. ¡Vamos, eh! 3K Vinilos y Copa surge un poco de la evolución o del crecimiento de nosotros, míos, de mis socios, donde lo principal es la música y los vinos y la coctelería. Y después, por el lado de la música, que está buenísimo porque es todo enfocado en los vinilos. Como volver un poquito a eso que tenga más tacto, como creo que le aporta un poco de calidez. ¿Qué vamos a escuchar? Estamos escuchando un disco de los Great Hits de los Chemical Brothers. ¿Me encantó? Sí. ¿Y podés ir poniendo en uno y en el otro? Podés mezclar, sí. Bueno. Y acá se abre un juego, sí, para que como hay otra comodidad, hay servicio de mesa, yo creo que un promé más o menos de 30, 30, 35, para arriba, por ahí. Mirá esto, qué bueno. Si querés escuchar jazz acá en 3K, tenés que venir los jueves, en especial de jazz. Me encantaría que vengan, que prueben, que conozcan de miércoles a domingo, de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana, más o menos, tempranito.